Como un loco obsesionado, miro la foto que me has mandado Me conoces y ya sabes lo que quiero hacer Sin pensarlo, de nada te escribo Me domina el deseo de estar contigo No imagino la sonrisa que vas a poner Porque sé que tú quieres lo mismo que yo No seré el amor, perder el control Quedar sin aliento y que nos lleve el viento Hasta un lugar donde estemos los dos Fuera de este mundo por un segundo Estás escuchando a DJ Francho Yo soy tuyo, pero tú, tú eres para mí Yo lo decidí Lleva nuestro tiempo, disfrutemos el momento Yo soy tuyo, pero tú, tú eres para mí Yo lo decidí Lleva nuestro tiempo, disfrutemos el momento Disfrutemos el momento Sin alguien se deja, ni amigos, ni familia No muestro por siempre, como dice la Biblia Mi alma que me lava y media naranja en mi corazón Tú eres la que manda, los mejores besos El ser es distinto, si mañana te pierdo Vuelvo y te conquisto Dame la mano, que estás más segura que no sea para mí Me dura y me perjura Somos tierra y agua, la nube que cielo Bebé lo te hago, sobran lo que quiero De mi felicidad, tú tienes la llave Eres mami, pero tú, tú eres para mí Y tú no lo sabes Porque yo soy tuyo, pero tú, tú eres para mí Y yo lo decidí Lleva nuestro tiempo, disfrutemos el momento Yo soy tuyo, pero tú, tú eres para mí Y yo lo decidí Lleva nuestro tiempo, disfrutemos el momento Pichinari, Fargo, Andy Clay, Gus, Charly, Torres Disfrutemos el momento Sé que tú quieres lo mismo que yo No es ser el amor, perder el control Quedar sin aliento y que nos lleve el viento Hasta un lugar donde estemos los dos Fuera de este mundo, por un segundo Solo es tuyo Porque yo soy tuyo, pero tú, tú eres para mí Y yo lo decidí Lleva nuestro tiempo, disfrutemos el momento Yo soy tuyo, pero tú, tú eres para mí Y yo lo decidí Lleva nuestro tiempo, disfrutemos el momento ¡Suscríbete al canal!